Esplor Record Base El Salvador presenta Bellezas en las calles cristobalenses Ruta 199 San Cristóbal Cuscatlán Transportes Yolanda Mezclando en vivo DJ Quill En los controles poniéndole sabor a las mezclas DJ Quill En los controles poniéndole amor En los controles poniéndole amor En los controles poniéndole amor Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Blue his house with a blue little window And a blue corvette And everything is blue for him And himself and everybody around Mezclando en vivo DJ Quill I'm blue 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 Búscanos en nuestras redes sociales como Explode Records Base El Salvador Búscanos en nuestro canal Búscanos en nuestro canal En los controles poniéndole sabor a las mezclas Búscanos en nuestro canal 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 Gracias por ver el video.